La calle definitivamente era intransitable, casi todos los transeúntes y conductores no la transitábamos, ¿verdad? Y hoy estamos viendo cómo está quedando. Para nosotros es una alegría tener esto. Ahora es un hecho que nosotros tenemos una buena calle. Gracias al señor alcalde y a todos los colaboradores y sí miramos, ¿verdad? Que sí nos están dando solución. Indiscutiblemente este gobierno está trabajando muy bien, definitivamente. El gobierno central y nuestro alcalde aquí hay que ver que está trabajando y haciendo las cosas muy bien. Aquí obviamente estamos muy contentos todos los ciudadanos de aquí de esta colonia y ya tenemos este empayamiento aquí. ¡Gracias!